¡Suscríbete al canal! Entre oro y platino, juego cualquier rol Ah, pero está muy alto, no podemos jugar Pero bueno, igual ahí te agrego, que termine la ronda Como está muy alto, no podemos jugar Nosotros, o sea, yo juego desde el año pasado Pero lo había dejado temporalmente Por falta de tiempo Entonces hace una semana Una semana he regresado a Overworld Una semana y media, más o menos Entonces pues estamos en bronce, por eso Ulti Cuando entran Y también agrégame, pero si ni siquiera me has dado tu nombre Tomen eso ¿Por qué no hablas? Estamos preocupados por ti No hay preocupados, estoy bien hoy Estoy normal, carajo No, tú no eres callado ¿Pero qué quieres que hable? De lo que estás haciendo pues Para coordinar también Pero tú estás jugando bien No me dices ni dónde estás Tú estás jugando bien ¿No quieres jugar este... ¿Tienes pies? Me daba mucho demora 5 4 3 2 1 3 2 1 4 2 4 2 4 3 3 4 3 2 5 4 3 3 Mira, tú quédate con él, yo vi con el tank No Casi caigo Se muere Que burlesco No hay enemiga de la secu Agua, no hay enemiga de la secu Agua, no hay enemiga de la secu Agua, van aguantando El tanque, el tanque, el tanque Necesitamos ayuda, necesitamos ayuda El tanque, el tanque, el tanque Tienes que bajar con el tanque, no es suficiente El tanque, el tanque, el tanque No, no se murió, no sé quién la curó Ah, la curaron de nuevo Estas son las heridas El tanque Hola, Martín. Buenas noches. Bro, Zayla, ¿dónde estás? ¿Cierto? ¿Necesaria? No es necesaria. Hola, soy pero bienvenida a live. Buenas noches. No, no, nos robaron. Tenemos que meternos. No puedo, no tengo el guía. Tenemos que meternos. ¿Cayó el tanque? ¿Se cayó? Ah, no es. El tanque, el tanque, el tanque, el tanque. Nuestro tanque, nuestro tanque. Nuestro tanque. No puedo curarlo más. No pude más y morí. Sí, Antonio en vidrioso. Eso significa que Kevin juega muy bien. Cuando alguien... No perdimos. Lleva la normal de él. Jijija. ¿Tú también juegas a Antonio? ¿Qué significa HP? Uh, mató 31. 34. Está bien. 34 kills. Report Zayra, dicen. ¿Tan mal he jugado Zayra? Sí. 12 muertes tiene, mira. ¡Ah, suma! O no, muchos. Acá en su dios. Y ahí te agrego, ahí te agrego, Kevin. Qué asco. Eso es aire mierda. A ver. Te llamas Zayr 135. Así nos agrega. ¿Cómo se agrega? Es nombre y hashtag. ¿Tienes tres números o me lo has escrito mal? Sí, sí, sí. Yo tengo cuatro números. Ya te agrego, Kevin. Ya te agrego. Aquí vamos a ver la partida. Elige, elige tu rol. ¿Depues sonamos a Leford? Ahí son la una. También. Hola, pero ¿todo bien? Todo bien. Buenas noches. ¿Qué estás jugando? Se llama Overwatch 2. Overwatch 2. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.